Soy lo que comparto. Soy lo que comento. Los estudiantes del CEU somos conscientes del grave problema que supone el bullying y las graves consecuencias psicológicas que conlleva. Nuestra universidad cuenta con un protocolo pionero para prevenir e intervenir ante este tipo de situaciones. Los estudiantes del CEU, tanto nacionales como internacionales, somos conscientes de que tenemos que ser la clave para hacer de nuestro campus un campus libre de bullying. Con esta campaña lo que queremos hacer es promover una reflexión colectiva para que todos sepamos la importancia de lo que comentamos, compartimos y publicamos en las redes sociales.